Pero desde el año, son de las latarías. Más, dentro de los cinturones. Bla, bla, bla. ¿Eso dinero, Germán? ¿Acaso tengo ganas? En Navidad, era para tener una conversación. ¿Aquí es lo que hablaba? Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. Espera, olvidaba que no tienes sentimientos. ¡Vamos, Germán! ¡Dale mas conmigo conmigo! ¡Vamos, Germán! ¡Vamos, nada más! ¡Vamos, Germán! ¡Hamos, no! ¡No me he dicho! ¡Halo, sostén! ¡ самое que lo hemos guiado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, Germán! ¿Por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado, lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es, o esperar a que se tenga punta para decirlo. You're embarrassing yourself, Shocker. I've got to go faster. I'm going to stop your rampage right now. Back off, ugly. I'm going to take you down. Let me introduce you to my fist. I've got to find a way to get him down. Hey, Shock. Say, I'll crush you like a bug. It always cracks me up when people say that. Shocker. Got it. ¿Sabes, Herman? Tienes una personalidad. Pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? ¿Tienes una personalidad. Poner tiempo en LAS, Jersey de las 3.